Muy cerca de la antigua hay un pueblo peculiar De gente brava y con amabilidad Gente trabajadora, no te lo digo en broma Lo más valioso de mi herencia Son las abuelas con esencia Que te transmiten cultura, comunidad Y vives a en tu caminar Vamos a Jocor, Tenango Les estamos esperando Aunque no hubo feria Estamos celebrando 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 En mi país, Guatemala, tierra del Quetzal La educación debe ser fundamental No somos guerras, ni balas, ni destrucción Nacimos libres, nuestras alas no podrán cortar Con nuestros sueños, ideas en acción Nuevas historias se escriben del corazón Y desde hoy yo te canto con emoción Mucha fuerza para el Valle de Pancho A Jocor, Tocor, Tenango Les estamos esperando Aunque no hubo feria, estamos celebrando 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 Sous-titrage Société Radio-Canada